Cúlpame si así tu lo quieres Cúlpame si te hace feliz Pero nunca tu podrás culparme De mentirte y de hacerte sufrir Cúlpame si así tu lo quieres Cúlpame si te hace feliz Pero nunca olvides quien te quiere Quien jugó y perdió todo por ti Cúlpame si así tu lo quieres Cúlpame si te hace feliz Espero que tengas bien presente Nadie te amará como yo a ti Nunca olvides cuanto te quise Pero que nunca olvides Oye que te adoré Yo de ti jamás podré olvidarme Buena suerte y que seas muy feliz Nunca olvides cuanto te quise Nunca olvides que te adoré Yo de ti jamás podré olvidarme Buena suerte y que seas muy feliz Si no me quieres Si no me quieres Sabré perder Aunque me duela Aprenderé Y te digo que si Tú no me quieres Sabré perder Aunque me duela Aprenderé Cúlpame mi vida Cúlpame mi vida Cúlpame mi amor Cúlpame si te hace feliz Pero no podrás culparme De hacerte sufrir y sufrir Cúlpame mi vida Cúlpame mi amor Nunca olvides cuanto te quise Nunca olvides que te adoré Cúlpame mi vida Cúlpame mi vida Buena suerte y que te vaya bien Cúlpame mi vida Cúlpame mi amor Mira Y si no me quieres Sabré perder Aunque me duela Aprenderé Siempre soy yo Cúlpame de lo bueno Y no de lo malo corazón Cúlpame mi vida Cúlpame mi vida Cúlpame mi amor Oiga Ella dista los sentencias Mi vida Sin oír mi corazón Cúlpame mi vida Cúlpame mi amor Óyeme Y tú me culpas Me culpas de lo malo Y qué pasó Pasó Con lo bueno Que te di Cúlpame mi vida Cúlpame mi amor Y hoy voy por ahí Solo con recuerdos Cúlpame 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 Yo no sé por qué Me culpas a mí Cúlpame Cúlpame Después de tanto, de tanto que te di Cúlpame, cúlpame Arroz, rap, mocas y comía Cúlpame, cúlpame Amor, 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 amor También te di Cúlpame, cúlpame Pero qué fácil fue culparme a mí Oye corazón, así cualquiera Cúlpame